El sábado por la noche, fiesta del hincha, fiesta aniversario en la entidad de Singlar Club con un grupo de amigos, los vamos a ir presentando, se van a ir presentando Bueno, Hernán, ante todo Hernán Mori, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar Nada, como siempre, digamos todos los años hacemos este festejo a veces lo hacemos separado, a veces por una cuestión de tiempo lo hacemos en conjunto y bueno, a veces hay otra vez en conjunto en la aniversario de la fiesta del hincha así que nada, contento por haber regresado a otra fiesta más y por el acompañamiento de la gente Suplito, ¿cómo andas Diego? ¿Cómo va? Antes que todo, buenas noches y muy bien dicho lo que dijiste de un grupo de amigos porque esta fiesta se unió así, de un grupo de amigos y después le fuimos dando forma y llevan 12 años casi Por aquí lo tenemos, a ver, a Guido, Guido Prinotti Así que es uno también de los que está en toda la fiesta Bueno, Guido, ¿cómo te va? Bien, Diego, todo bien, gracias por estar Sí, estamos desde la primera fiesta organizando y sí, yo con el puré casi siempre pero no, contento, contento por la convocatoria y como todos los años, siempre acompañándonos a la gente así que, qué bien Bueno, Dino, que por ahí te conocemos de La Mutual pero que también estás aquí en Signar Sí, buenas noches Sí, contento porque hace muchos años desde que iniciamos esta fiesta del hincha que la arrancamos unos pocos y pensábamos juntar en ese momento 50 personas, 40 para juntar dinero, para hacer una bandera, la bandera grande para tapar la tribuna y hoy, bueno, año a año se fue sumando gente y hoy tenemos casi 300 personas, como todos los años y es un éxito la cena, año a año así que, contento Bueno, y aquí tenemos el presidente que yo creo que más allá de todo, Nico y nos estamos viendo muy seguido en esta última semana digo, el tema del presidente es para darle, si se quiere, el título a la comisión directiva o algo pero, sobre todo, como han dicho tus compañeros ha sido un arranque de una cena o de una charla de amigos, ¿no? No, no vamos a ni hablar esto es fruto de un asado entre amigos que salió y bueno, más que nada por el amor propio que tenemos al club y todo esto surgió por una bandera que quisimos hacer para cubrir toda la tribuna allá hace 8 años atrás ¿no? 12 años bueno, que arrancamos ¿por qué Soplito dice 12 y la fiesta lleva el número 8? no, porque arrancamos antes a trabajar para esa bandera, para juntar fondos para esa bandera y bueno ese fondo que se recaudó de esa fiesta se hizo la bandera, se pintó bueno, después a otra fiesta hicimos los viejos palos de palmera en la cancha del relincho y bueno volteó la tormenta esa fuerte que pasó y bueno, después para los gastos fijos que va teniendo el club, vamos usando los fondos de esta cena y bueno, para ir manteniendo el club, básicamente ¿ya desde hace 8 años que se viene haciendo la fiesta Sopro? sí, hace más, en realidad a los 8 años empezamos a poner el nombre de la fiesta del hincho después al terminar una fiesta nos juntamos entre todos y dijimos bueno, vamos a poner el 16 de mayo como el día del hincha de 5 y de ahí salió ¿han tomado, digo, Hernán, ustedes a ver, noción de lo que viene pasando año tras año con esta fiesta y de lo que puede llegar a perdurar en el tiempo? sí, la verdad que sí o sea, esta fiesta está hecha digamos, no solamente por nosotros sino también por toda la gente que colabora por eso también tratamos de que sea accesible a la gente la entrada o lo que se paga para poder venir a cenar y disfrutar un rato en las familias de Inglita es una cuestión de que la gente digamos, que no dona el pan, dona el chancho que no dona el chancho nos hace precio en la bebida entonces como que bueno gracias a esa gente también uno puede año a año colaborar con la gente porque la verdad que hoy digamos, lo que se cobró para venir a esta cena es algo relativamente accesible para la gente y por eso la gente nos acompaña tanto la idea es esa de seguir manteniéndonos con las mismas costumbres de que la gente no siga colaborando nosotros con esto poder seguir manteniendo digamos, algunos gastos fijos que tiene el club para nosotros esta fiesta es muy importante no solamente para inculcar a los que vienen de abajo digamos, el sentimiento por el club sino también para poder mantenernos sin necesidad de recurrir a otro tipo de financiamiento Suplito, y algo que ya es una costumbre en Ascensión y en Singlar es el tema del porqui, ¿no? sí, la verdad que sí siempre elegimos el porqui porque en principio se hacía la fiesta del porqui acá en el club y en un momento se dejó de hacer y como salía bien todo elegimos el menú espectacular esta noche salió bueno hoy sí, espectacular bueno, me alegro bueno, Nico Dino aquí también el amigo digo, cuente Nunes ¿por qué también el reconocimiento prácticamente a todos los presidentes que han pasado por esta institución? bueno hoy se da la casualidad que se junta la fiesta del hincha y la fiesta la cena aniversario también del club y ya hace unos años que se adoptó esta modalidad de toda la cena toda la fiesta aniversario reconocer a algún presidente se trata de seguir el orden entonces bueno ese es el motivo al ser la cena aniversario y junto con la del hincha se reconocieron a un par de expresidentes y bueno también alrededor de 300 personas había en la fiesta más satisfecho la verdad que no esperábamos tanta convocatoria le pedimos disculpas a la gente que le tuvimos que decir que no a último momento pero es por una cuestión de organización y del tema de la carne y todo lo que trae a través pero le pedimos disculpas pero y bueno agradecer a toda la gente del club a la familia ciclista que una vez más respondió más allá de cómo está hoy en día la situación del país pero la gente se hizo un esfuerzo y concurrió a la cena bueno muchachos felicitaciones porque una vez más como decíamos un agasajo o una fiesta que hace Singler Club ha salido como siempre como ya nos tienen acostumbrados a todos aquellos que venimos a visitarlo y eso que nació hace 8, 10, 12 años como una reunión entre amigos yo creo que año a año va tomando un poco más de color y quien le dice que de aquí cuando empecemos a a peinar algunas canas y algo más nos encontremos con las generaciones que vienen generaciones también de ustedes para que ustedes le puedan contar no solamente a sus hijos sino que a sus nietos que allá por el año 90 o el año 2000 ha habido gente que se ha juntado para hacer esto y que va a trascendir la verdad que sí digo eso es lo que apuntamos nosotros porque más lo viene tú una familia y viste vos te ponés a mirar acá y es la gente que está desde 70 y pico hasta ahora y viste y cada vez vamos sumando más jóvenes nosotros apuntamos a eso muchas gracias gracias a vos 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 gracias a vos